Música 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 Y entregados de este mismo cantaremos sin cesar La buena nueva que tanto nos ha dicho Gritaremos de ella la humildad La pureza que Dios le ha concebido Renovando nuestra entrega con su propio corazón Gritaremos sin temor y convencidos De ella no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de... Porque ya no hay vuelta atrás Estamos consagrados a su servicio Y con lazos de amor Hacemos parte del ejército elegido De la madre de Dios Aquella que nos escogió Su misericordia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!